Dentro de una aprobación de una reforma eléctrica en ese país, hay un asunto que no se debe soslayar y que tanto pudiera ello impactar a la relación comercial, a la relación de negocios, a la relación que tiene México con sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, una sociedad que está además regulada dentro del llamado T-MEC, dentro del recientemente reformado Tratado de Comercio Libre entre México, Estados Unidos y Canadá. Para abordar ese tema justamente le aprecio mucho que me tome la comunicación esta mañana al señor Kenneth Smith. Kenneth Smith fue negociador en jefe representando a México justamente en las negociaciones para construir el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país, entre Estados Unidos y Canadá. Señor Smith, gracias por estar con nosotros esta mañana. Los saludo con gusto aquí en Puebla. Juan Carlos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio el día de hoy. Muchas gracias. Por principio de cuentas, vamos a la esencia de la charla. ¿Habría impactos si la reforma, tal y como ha sido presentada, como ha sido planteada, ¿habría impactos en esa relación comercial que en este momento vaya empezando a reconstruir con Estados Unidos y con Canadá luego de un proceso complejo como lo fue la creación de este nuevo tratado comercial entre los tres países? Sí, por supuesto. Ya lo señalabas. En términos de cómo está redactada la iniciativa de reforma constitucional es claramente violatoria del T-MEC. Lo es porque existen compromisos específicos en materia de energía para los tres países dentro del T-MEC en materia de energía. El compromiso específico de México es que el grado de acceso que se le debe dar a las empresas de Estados Unidos y Canadá en el sector energético, obviamente abarcando también el sector eléctrico, es el mismo grado de acceso que le brindó México a los socios comerciales del acuerdo transpacífico negociado y aprobado recientemente y el nuevo acuerdo con la Unión Europea que aún no entra en vigor. ¿Y qué es lo que ahí se señala? Que ese nivel mínimo de acceso es lo que establece la reforma energética de 2013 que abrió diversas actividades del sector energético para el sector privado, en el caso de la energía eléctrica específicamente generación y comercialización. Entonces tenemos una serie de violaciones si es que esto se aprobara, como está redactado, en materia de inversión, porque hay más de 40 mil millones de dólares de inversión en general en el sector eléctrico, en particular en energías renovables que invirtieron en México con base en las reglas del juego, en la ley nacional, en la constitución y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su momento, y que ahora verían las condiciones de inversión modificadas arbitrariamente, generando esquemas de discriminación en contra de las empresas del sector privado, lo cual violaría, ya lo menciono, el capítulo de inversión, el capítulo de empresas propiedad del Estado, donde el objetivo de este capítulo es establecer condiciones de mercado transparentes y de libre competencia donde estén desarrollándose las actividades del sector público, el monopolio estatal y las empresas del sector privado. Entonces, por donde lo veas, podemos tener un camino de mecanismo de solución de controversias que se puede llevar a demandas de inversionistas de Estado, es decir, las empresas afectadas por el cambio de condiciones de inversión pueden demandar al Estado mexicano y también los países, Estados Unidos y Canadá, pueden iniciar paneles arbitrales Estado-Estado que pudieran llevarnos a importantes represalias comerciales contra los principales productos de exportación de México. Entonces, sí es una situación muy delicada. Escuchábamos hace un instante las declaraciones que hacía Manuel Bartlett en esta segunda mesa del Parlamento abierto y una de las afirmaciones que hace a mí, incluso se me hace hasta temeraria, porque él dice, en el momento en el que se apruebe la reforma eléctrica, en ese momento, esa misma tarde, tomamos el control de la totalidad de la industria de producción eléctrica de este país. Me sonó a un tema expropiatorio, a un tema, no sé si, de nacionalización, que entendería, eso vendría todavía a complicar mucho más las cosas. Ese es uno de los problemas principales. Es decir, el director de CFE ha mencionado en diversas ocasiones que el objetivo de estos cambios constitucionales es regresarle el control absoluto al Estado, a CFE, fortalecer el monopolio estatal, de tal manera que a través de las leyes secundarias, de las regulaciones y obviamente a través de la propia Constitución, haya una discriminación en contra de empresas que ya se están desarrollando en México y que hicieron inversiones conforme a estas protecciones que brinda el Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, los demás acuerdos que tenemos. Estamos aquí enfocándonos en Estados Unidos y Canadá, pero esto afecta a empresas asiáticas, a empresas europeas. Es muy positivo que haya un diálogo del Parlamento abierto, pero es muy importante dejar a lado las declaraciones políticas y enfocarnos en los temas técnicos y el impacto real que va a tener no solo en los tratados de libre comercio y las represalias que puede sufrir México, pero también la competitividad del sector productivo nacional. Es decir, va a encarecer de manera importante la electricidad, va a forzar a la CFE a subsidiar para mantener en los mismos niveles las cuotas, las tarifas a nivel doméstico y esto va a impactar de manera muy importante estos costos de energía a todos los sectores productivos de la nación. Hace unos momentos hablaba usted de diversos capítulos del tratado que se estarían violando en caso de que se aprobara la iniciativa tal y como fue enviada por el presidente de la República. Hablaba de que se generarían controversias, de que podría haber demandas. Quisiera ir un poco más allá. Cuando en una relación de socios, en este caso de socios comerciales, uno comete una violación importante a las reglas de los acuerdos. ¿Qué más puede llegar a suceder en la relación entre estos socios? Que reitero, es una relación que ha sido difícil, difícil construir y sostener. Sí, definitivamente. Y uno de los aspectos positivos, sobre todo con el cambio de régimen en Estados Unidos, que se fue Trump y regresaron los demócratas al poder, entra en vigor el T-MEC en una época de una crisis económica que es de las más fuertes que ha vivido esta región en los últimos 100 años. El T-MEC es un instrumento muy importante para ayudar a salir de esta crisis económica. De hecho, las cifras comerciales y de inversión en el 2021 fueron positivas, a pesar de la pandemia, a pesar de la caída de nuestro Producto Interno Bruto de manera muy importante en el 2020. Y entonces lo que puede suceder es un escenario en donde al cerrarle la llave de acceso a las empresas de nuestros principales socios comerciales, incurrimos en estas violaciones del tratado, nos llevan a paneles arbitrales y el costo puede ser enorme. Es decir, si un panel arbitral determina que hay daños a Estados Unidos o a Canadá por miles de millones de dólares, estos países se pueden cobrar, por así llamarlo, en contra de los principales productos de exportación de México. Y no tiene que ser en el sector energético, hay que entender que puede ser en el sector agrícola, en productos del acero, en el sector automotriz, en una gama de productos que necesitamos que sigan teniendo un auge exportador a Estados Unidos, como lo han tenido a lo largo del tiempo, y que si se empiezan a imponer barreras comerciales y no tenemos acceso irrestricto al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, pues obviamente eso va a afectar a nuestra economía y al final del día al bolsillo de todos los mexicanos. ¿Se puede anticipar a estas alturas? Digo, estamos desarrollando un parlamento abierto, yo no sé qué tan dispuesta, sobre todo la bancada de Morena y sus aliados, van a estar dispuestos a escuchar todas las voces que de alguna manera estarán pronunciándose en las siguientes semanas, pero ¿se puede prever un desenlace de esta historia, señores? Bueno, el hecho de que se hayan inaugurado y echado a andar estas mesas del parlamento abierto y donde se escucharán las voces del sector privado, el sector académico, ONGs, expertos en diversas ramas que tienen que ver con el sector energético, por ejemplo, un factor muy importante aquí es que al desvirtuar o crear desincentivos para la inversión en la energía renovable, estamos yendo en contra de una transición que se está dando a nivel mundial hacia las energías limpias, estamos favoreciendo el uso de carbón y de combustible, lo cual va a contaminar de manera impresionante, aún más, digamos, que lo que tenemos hoy en día y entonces estamos yendo en contra de un movimiento que se está dando a nivel mundial, que va a tener un impacto muy importante para las futuras generaciones, entonces el hecho de que se puedan escuchar las voces del sector privado, el sector académico, el sector ambiental, es muy importante. No sabemos si esto va a llevar a que haya cambios sustantivos en la iniciativa, se antoja difícil, digamos, poderle hacer cambios, digamos, cosméticos que arreglen, por ponerlo entre comillas, el contenido de esta iniciativa, porque el objetivo que persigue CFE, que ha persigido hasta ahora el gobierno federal, es regresar a un esquema de control absoluto del sistema eléctrico nacional por parte del monopolio estatal. Y esta es una película que ya vimos, lo vimos en los 60, 70 y 80 y no termina bien. Es decir, es real lo que va a suceder en materia de apagones, el costo enorme para el erario, es decir, al final de cuentas, todos los mexicanos vamos a acabar subsidiando un sistema eléctrico que no se va a dar abasto. Justamente la inversión productiva del sector privado, nacional e internacional contribuye a que pueda haber las inversiones en estas nuevas tecnologías, en las energías limpias. Entonces va a ser un debate muy interesante, muy intenso y ojalá al final de cuentas eso lleve a que al interior del Congreso de la Unión se recapacite y no se apruebe esta iniciativa. Es decir, entiendo finalmente que, vaya, reformas cosméticas son absolutamente innecesarias o hasta serían incluso absurdas dentro de un tema tan importante y entendería que al final la resolución sería va o no va, no hay de otra. Como lo está planteando el gobierno federal, parecería que el objetivo principal, más allá de buscar una eficiencia energética, fortalecer el sistema eléctrico para que de verdad pueda proveer la energía que requiere la nación, el objetivo parecería ser regresar a este esquema anticuado de fortalecer por fortalecer el monopolio estatal. Entonces, aquí debe haber, digamos, mentes abiertas, se debe discutir los efectos técnicos y económicos de esta reforma y las modificaciones que se hagan al final de cuentas no deben echar para atrás elementos tan importantes como las subastas eléctricas, los certificados de energía limpia, el permitir la libre competencia dentro del sector eléctrico. Todo esto es necesario para que al final de cuentas tengamos inversión que a largo plazo ayude a reducir los costos de energía en México e incrementar la competitividad de los sectores productivos. Mi impresión personal es que difícilmente todos estos conceptos a los que hace referencia, señor Smith, son entendidos por una buena parte de los legisladores y más bien se están dejando guiar por ese discurso político que le escuchábamos hace unos momentos a Manuel Bartlett. Complejo, complejo el asunto. Le agradezco mucho su participación esta mañana, nos ayuda a entender la magnitud y la gravedad de lo que viene. al negociador en jefe del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, representando a nuestro país, Kenneth Smith. Le agradezco su participación. Buen día. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estoy a tus órdenes.